...reunidas hoy en el recinto y a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión virtual por el canal de YouTube del Consejo de Bogotá. Un saludo especial a las y los honorables concejales presentes hoy, a los familiares, amigos, colegas del honorable concejal Celio Nieves Herrera. Gracias por su atención, soy Carolina Spitia Montero, asesora de comunicaciones, jefe de prensa del homenajeado concejal Celio Nieves y para mí es un agrado conducir este importante y merecidísimo reconocimiento al amigo, al líder, al profe y mejor concejal Celio Nieves Herrera. La mañana de hoy el Consejo de Bogotá, su mesa directiva y el honorable concejal Luis Carlos Leal Angarita tienen el agrado de recibirlos para reconocer y dar entrega de la orden civil al mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz año 2023 al honorable concejal Celio Nieves Herrera. Orden que se concede exclusivamente a los máximos representantes de las distintas corporaciones gubernamentales y a personas naturales o jurídicas que hayan prestado servicios o generado beneficios al Distrito Capital en periodos iguales o superiores a 25 años y que por ello merezcan ser reconocidas con esta importante orden. Que en esta oportunidad, bajo la resolución 0863 del 23 de octubre del año en curso, se entregará al honorable concejal Celio Nieves Herrera. A continuación le solicitamos ponerse de pie, vamos a entonar el himno nacional de la República de Colombia y seguidamente el himno de la ciudad de Bogotá. ¡Gracias! 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 Gracias, pueden tomar asiento La enseñanza dará a ciudadanos leales y valientes Hijos dignos que el bien traerá Este fragmento no es solo una estrofa del himno de la hermosa ciudad de Moniquirá Es también un presagio cumplido De uno de sus hijos, el profe Celio Siempre inquieto por los temas sociales Desde muy temprana edad se fue desarrollando en él la vocación de servir Su interés en la docencia se dio al completar sus estudios de normalista En el Instituto Integrado Antonio Nariño de Moniquirá Y fue en Puerto Boyacá en donde empezó a cultivar su carrera como maestro Al trasladarse a Bogotá, el amor por la educación Lo llevó a formarse como licenciado en Biología Y posgrado en Planeación para la Educación Ambiental Seguidamente, a finales de los 70 e inicios de los 80 Ejerció también como el líder estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional Esta experiencia le sirvió para consolidarse en el ámbito sindical y político Siendo presidente de la Asociación Distrital de Educadores Y vicepresidente de la Federación Colombiana de Educadores Su deseo de justicia social y visión política Le permitieron ser cofundador del Movimiento Político Educación, Trabajo y Cambio Social Y miembro fundador del Polo Democrático Independiente Y del Polo Democrático Alternativo En el año 2008 dio un paso valiente hacia el Consejo de Bogotá Desde donde por cuatro periodos consecutivos Y con el apoyo de más de 72 mil votantes Ha sido hasta el día de hoy Defensor de la educación, el medio ambiente La movilidad sostenible Y las poblaciones más vulnerables En su trayectoria como cabildante Se destaca que ha logrado para los ciudadanos capitalinos 36 acuerdos Entre los que los llenan de regocijo La implementación progresiva del preescolar de tres grados La entrega de kits escolares para niños de los colegios públicos La tarifa diferencial en el transporte público para estudiantes La política pública primero el peatón La estrategia Bogotá más verde 2030 Y el más reciente de sus acuerdos Que crea la figura de corredores para polinizadores Como una estrategia de mitigación ante el cambio climático Además, su excelente desempeño, disciplina, lealtad, ética Y cumplimiento en las actividades normativas y de control político Lo han honrado a ser calificado en varias oportunidades Incluido el primer semestre del año del curso Como el mejor concejal de Bogotá Celio Nieves Herrera es más que un político Es un educador Una fuente de inspiración Y un ejemplo de transparencia y dedicación Para el cambio que requiere nuestro país Por todo eso y mucho más Profe, muchas gracias Invitamos ahora a pasar al atril Al honorable concejal postulante de esta orden Luis Carlos Leal Angarita A quien le ofrecemos un inmenso agradecimiento Por la iniciativa de este importante Y merecido reconocimiento concejal Ya lo escuchamos Bueno, muy buenos días para todas y para todos Buenos días a todos los docentes, maestros, líderes del magisterio Que se encuentran acompañándonos a la familia del profe Celio A usted, profe Celio, un saludo muy especial A todos los amigos y amigos Amigas y amigos funcionarias y funcionarios del Consejo de Bogotá A todos los presentes Colegas concejales que también nos quisieron acompañar en este día La verdad es que el agradecimiento, Carolina, es de nosotros al profe Celio Yo no tuve el tiempo de compartir tanto con su merced en esta corporación Es mi primer periodo Y de estos 16 años de trayectoria suya en el Cabildo Pues solo los últimos cuatro pudimos compartir Pero no es necesario ni siquiera uno de esos cuatro años para darse cuenta La excelente persona que es usted Su gran trayectoria y su gran legado que deja esta corporación y esta ciudad Es admirable Yo lo conocí cuando usted estaba haciendo una precandidatura de Alcaldía Mayor de Bogotá Y tuve la oportunidad de escuchar su visión de ciudad Y tuve la oportunidad de entender y de conocer a una persona íntegra Que realmente conoce nuestra Bogotá Y que además tiene unas apuestas claras Sobre todo por las poblaciones más vulnerables Y por las nuevas generaciones Por la creación de una sociedad y de una ciudad completamente distinta Que entiende la importancia de lo que es la educación primaria La educación básica, la educación preescolar Y que entiende la importancia de lo que una transformación generacional puede hacer Por una Bogotá mucho mejor Así que para mí es un honor acompañarlo en este día Para mí es un honor junto con mi unidad de apoyo normativo De presentar ante esta corporación Y de tener este calor humano que nos rodea el día de hoy Porque eso es lo que usted contagia todo el tiempo Y con todas las personas con las que hemos tenido la oportunidad de compartir Este sentido de homenaje Pues lo que uno reconoce e identifica inmediatamente es ese cariño Que suscita su persona en el resto de las personas Que tenemos la oportunidad de rodearlo y de conocerle Recuerdo también con mucho cariño Que cuando llegamos acá al principio Con la concejala Heidi Montamos la bancada de la diversidad sexual Por primera vez en la historia del Consejo de Bogotá Y uno de los momentos más bonitos Fue tal vez ver quienes eran los concejales Que estaban motivados a luchar también Por las causas diversas en Bogotá Y ver su nombre allí Fue una de las cosas de pronto más alegres Que he tenido como anécdota en esta corporación En este tipo de conformaciones de bancadas Y en este tipo de trabajos y de luchas que hemos acompañado Creo que la política en general Y la vida en general Necesitan más personas como usted Que no tengan esas pretensiones mediáticas Sino que realmente tengan un sentir especial Trabajo por la comunidad Y que se vea plasmado en cada una de sus actividades Usted es una persona que todos reconocemos aquí como un caballero Como una persona que además de ser puntual, leal Es firme en sus convicciones Que de manera respetuosa hace sentir Cada uno de sus puntos Sin que sean en ningún momento débiles Sino al contrario Con una fortaleza argumentativa increíble Ha sido docente también para muchas de las personas Que estamos incursionando en la política hoy Y que vemos en usted un referente Claro a seguir Así que es un honor y un orgullo Poder compartir con usted estos cuatro años Y es un honor y un orgullo Entregarle hoy la máxima distinción Que da este Consejo de Bogotá Y no solo en agradecimiento a usted Sino también a todas las personas Que nos han acompañado en su unidad de apoyo normativo En estos 16 años Porque sabemos que el trabajo que se hace en el Consejo de Bogotá Depende en gran parte de ese gran equipo Que seguramente firme con sus convicciones Aliado con sus posturas Pues ha logrado plasmar y defender en esta ciudad Causas que son loables por el medio ambiente Por los estudiantes, por las niñas, niños Por la seguridad ciudadana Por la movilidad sostenible Y eso es lo que necesitamos realmente En estos momentos en política Así que muchísimas gracias, profesorio Y les pido a todos un aplauso grande Para este gran caballero ¡Aplausos! 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 Sentido y merecidísimo aplauso para ustedes Profe Celio Bueno, es momento ahora De otros mensajes Que otras personas Han querido dejarle Que pronto hoy Aquí presencialmente No nos pudieron acompañar Pero que no quisieron perder la oportunidad De expresarle Desde su más profundo sentir Estas palabras Por favor Por favor A los del máster Les pido Roden los videos Quiero participar en esta condecoración Que le van a hacer al Dr. Cerito A mi gran amigo A mi gran concejal Desde que llegó aquí al consejo Ha sido una persona honesta Trabajadora Y responsable Una persona Que se ha distinguido Por su forma de ser Por su cariño Y su respeto Lo quiero Y lo aprecio como es Más no por lo que tenga Muchas bendiciones El Dr. Sergio Donde quiera que usted esté Y con donde vaya El Dr. Sergio Deja una huella En los corazones De los funcionarios Un abrazo Toda mi gratitud Y afecto Lo que me siento El Dr. Sergio Es una persona Que no puede debatir Discutir Puede uno estar En desacuerdo En algunas cosas Pero siempre En el marco del respeto Y de la escucha Es una persona De la cual hemos aprendido Toda mi solidaridad Toda mi fuerza A este ser humano Que es una persona Y un político Tigno Jugado por la Educación Querido Sergio Gracias por Compartir conmigo Todo este tiempo De amistad De ti He podido Aprender muchísimo Además Hemos liderado juntos Varias iniciativas En el Consejo De Bogotá Pero lo más importante Es ese gran ser humano Que el poder compartir El día a día De cómo van creciendo Tus nietas Cómo está tu familia Que estés pendiente También de mi hijo Federico Ha sido maravilloso Poder construir contigo De la mano Esta bella amistad Celio Muchas gracias Por todo ese acompañamiento En el proceso De aprender Cómo funciona el Consejo En defender Los intereses De Bogotá En mantenerse En las sesiones En ayudar A guiarnos A quienes fuimos nuevos Hace cuatro años Para hacer el mejor trabajo Aquí en el Consejo Los mejores éxitos En los siguientes pasos Profesionales Y familiares Un saludo muy grande Profeselio Todos estos años Trabajar con usted Ha sido Para mí Un aprendizaje Permanente De una persona Noble Leal Respetuosa Profesional En su actuar Eso ha sido De mucho Aprendizaje Al interior De esta corporación Aprecio su labor Enaltezco La posibilidad Que me dio la vida De conocerlo Y de departir con usted Su trabajo Permanente Idóneo Y profesional Siempre pensando En la salud En la educación En nuestros niños Y niñas de la ciudad En las personas Con discapacidad Y todo ello Encierra Un trabajo De mucha responsabilidad Que usted ha adelantado Con disciplina Y con muchísima fortaleza Para beneficio De la ciudad Le deseo Muchos éxitos En la labor Que desempeñará Con lujo de detalles Después de haber pasado Por esta corporación Dios lo bendiga Y de verdad Aquí tiene un amigo Que lo aprecia Y que siempre Lo recordará Con mucho cariño Y sus enseñanzas Servirán Permanentemente Para el futuro Y el desarrollo De esta actividad Que ejercemos Para beneficio De toda la ciudad Hoy siento mucha nostalgia Que el actual Concejal de la ciudad Cedro Nieves No va a estar con nosotros En el próximo Periodo constitucional A Cedro Lo conozco Hace muchos años Compartimos 16 años En el Consejo De Bogotá Un docente Reconocido Un caballero A carta cabal Excelente Concejal Pero quiero decir A serio De verdad Con todo el cariño Con todo el afecto Que vendrán Tiempos mejores A veces Hay tempestades Pero estoy segura Que usted va A llegar A una posición Mucha más alta Y que Le seguirá sirviendo A esta ciudad Un abrazo De verdad Se dio Con todo el corazón Lo quiero muchísimo Su lucha Y trabajo Incansable Por una Bogotá Más incluyente Y equitativa Sin duda Ha tenido Un gran impacto En la familia Bogotá Gracias por su constancia Al turismo Y humanidad Que este sea uno De los altos Reconocimientos Para usted El profe Celio Una persona Luchadora Trabajadora Pero sobre todo Comprometida Y entregada Con la ciudad Gracias profe Celio Por estos 16 años Como el mejor Concejal de Bogotá Profe Para los jóvenes Usted es un crack Si tuviera que hacer El once ideal Del consejo De Bogotá Usted sería El volante diez Por lo calidoso Y transparente Usted es un creativo Que inspira Profesor Gracias por su ejemplo Porque su virtud Como político Maestro Y ser humano Es el resultado De su fuerza Y persistencia Por hacer lo que sea necesario Para el beneficio De todas las personas Un agradecimiento especial Por su trabajo Las generaciones De bogotanos Bogotanas Los maestros Y las maestras Le agradecen Por siempre Su tenacidad Y trabajo Por esta hermosa ciudad Bogotá Profe Hoy queremos reconocerlo Por su lucha incansable Por su labor Como concejal Y maestra Estamos profundamente Agradecidos Y esperamos que Este sea uno De los muchos Reconocimientos Que ustedes le parecen Gracias profe Felicitaciones Elio Por este excelente Premio Merecidísimo En pro de su labor Reconocimiento De su labor En favor De la educación Y del medio ambiente En Bogotá Orgulloso De nuestra estirpe Bonal Moyacense Dignísimo hijo De nuestro amado Pueblo Moniquirá Concejal Quiero expresarle Mi agradecimiento Por su compromiso Y dedicación En la ciudad De Bogotá Su labor Es admirable Y valiosa Felicidades Concejal Merecido Reconocimiento A uno de los mejores Concejales De Bogotá Quien le deja 36 acuerdos A la ciudad En pro De la niñez La educación Y el medio ambiente Felicitaciones Concejal Profe Enhorabuena Este merecido Reconocimiento A toda una vida En pro De los más necesitados Su legado Perdurará Por muchas generaciones Para mí Es un orgullo Pertenecer A su equipo De trabajo Gracias Gran reconocimiento Son también Las miles De sonrisas Llenas de gratitud Que dejan Todas las personas A quienes usted Ha beneficiado Con su excelente labor Sin duda Profe Usted Es el mejor Concejal De Bogotá Les quiero contar Que en la realización De estos videos Muchas personas Quisieron participar Profe Pero seguramente Aquí se nos hubiera ido La mañana Con todas esas Demostraciones De afecto De cariño Que usted Logra tener En cada una De las personas Que ha tocado La concejal ¿Se quiere referir? Por favor Si le puedes abrir El micrófono Gracias Bueno Concejal Celio Yo voy a ser Muy corta Porque me parece Importante Que usted sepa Esto En mi Penúltima columna En la revista Cambio Y después de cuatro Años de observar A los colegas Del Consejo De Bogotá Yo publiqué La lista De los cinco Concejales Que yo creo Que merecen La reelección Quiero decirle Concejal Celio Que esa columna No se habría llamado Los cinco concejales Que se merecen La reelección Sino los seis Concejales de Bogotá Que merecen La reelección Si hubiera Usted estado En una lista Abierta Para esta nueva Elección Al Consejo De Bogotá Solamente Quiero que lo sepa Porque Lo respeto Profundamente Gracias Concejal Me permito Ahora Dar Ah Concejal Rolando Es su turno Bueno Bueno mil gracias Muy buen día Para todos Para todas No es usual En este tipo De Homenajes Ni mucho menos De reconocimientos Que nosotros Como concejales Hagamos uso De la palabra Pero creo que hoy Es un día Muy especial Y un día Que de verdad Vale la pena Hacerlo Y felicitar Y felicitar Al doctor Luis Carlos Leal Por traer Esta iniciativa Al Consejo De la Ciudad Sin duda El profesor Celio Nieves Quien además Durante estos Siete largos Ya casi ocho años Fue mi vecino Fue mi vecino de oficina Con quien tenía la oportunidad De compartir Muy Muy seguido El café De la mañana Nos deja una gran enseñanza Un gran legado Y es que en la política Si hay gente decente Y si hay caballeros Al momento De ejecutarse De llevarse a cabo Hoy simplemente Le quiero Decir Profesor Celio Nieves Muchísimos éxitos Muchísimas bendiciones Y también Es momento Que disfruta La nieta Y que disfruta La familia A las tres nietas De la familia Muchas gracias Profe Por tanto Y por todos Los aprendizajes En este recinto Y en este consejo Expresarle Profe Todo mi cariño Toda Mi admiración Usted sabe Que lo considero Un muy buen amigo Y un Y un maestro También en todo Todo lo que Usted me enseñó Durante estos Ocho años Que nos conocimos En el consejo Y antes Porque usted Ha sido una personalidad De luchas De luchas Por la transformación Profunda De este país De luchar Por la gente Más débil De Bogotá Y eso es Y eso es Y eso es algo Que toda La ciudadanía Le tiene Que agradecer Pocas personas Se dedican Su vida A transformarle A realidad Y a luchar Contra Tantas injusticias Que nos agobian Día a día Entonces Profe Todo mi reconocimiento Mi admiración Y yo sé Que durante Muchos años Nos seguiremos Encontrando en la calle Y en otras instancias Movilizándonos Por un mejor país Todo mi respeto Profesor Celio Nieves Bueno Fui invitada Esta mañana Por Celio A este evento Fui invitada Por Celio Esta mañana A este evento Un saludo A Antonia A Nina En la distancia Y a Manuela Que viene en camino Ya casi En noviembre Nos ha dicho Aquí nos mantenemos Informados De los niños Diez años Yo también Me voy Celio Nos vamos Por la puerta Grande Felicitaciones Por lo que usted Significa En la ciudad Por lo que Significa Como amigo Para poder Hablar en la diferencia Somos Contradictores Políticos Con Celio Pero siempre Hemos tenido La virtud De podernos Sentar a conversar Sobre temas De ciudad Y en el tema Personal Siempre hablamos De mi hijo De sus nietas De sus hijos Y de cada paso Que ellos van dando Y eso Es lo más importante Que deja El Consejo De Bogotá Así que Si le cerraron Esta puerta Si a las malas Por algo será Cosas buenas Vienen Disfrutar a la familia Y disfrutar La vida Porque estar entregado Aquí tantos años Pues también Quita fines de semana Quita festivos Poder ir a compartir Más con esa Nina loca Que está Descubriendo la vida Así que Bendiciones Éxito en el nuevo camino Y nos vamos a ver Más allá Que acá Un abracito Apreciado doctor Celio Sé que llegué aquí Con usted hace Bastantes años Y hoy Por las circunstancias De la vida Usted No va a estar En el recinto Físicamente Pero aquí Va a estar siempre Porque Compartimos con usted La tierra Compartimos con usted El amor A los ancestros El amor A la educación Lo felicito Lo felicito Y obviamente Con nostalgia Recordaremos aquí Muchas frases De Celio El preescolar De tres grados Ese proyecto Que dio Ese proyecto Que Se volvió Aquí un ícono Y el preescolar De tres grados Y el preescolar De tres grados Bueno Esa es la lucha Que está dando Celio Así que Usted sabe Que lo admiro Lo aprecio mucho En Moniquirá Nos vamos a ver Ahí en Vélez Con la ayuda de Dios Pero como decía También Colegas Qué bueno Que usted ahora Con sus Con su familia Con su nieta Ya que somos abuelos Pues que podamos Disfrutar también Eso Le reconozco No solamente La labor social La labor Política Sino su coherencia Usted fue un hombre Coherente En el tiempo Que largo Que lo puedo Conocer Así que La verdad Celio Un gran abrazo Dios lo bendiga Y Dios lo guarde Y al concejal Leal Gracias Gracias Leal Porque es que Estos escenarios A veces nos olvidan Somos tan ingratos Que una persona Como Celio Que ha estado aquí Tanto tiempo O como Lucía Ahora Que también dice Que se va Que no aspira Entonces nosotros Como así Que no Reconocemos A estas figuras Celio es una figura Nacional Nacional Independientemente De que estemos En orillas distintas Pero Celio Es de talante Nacional Gracias Profe Por lo que hizo Por Bogotá Por la educación Y por este consejo Querido Celio Yo llegué Hace ocho años Al consejo Bogotá Y siempre Encontré En usted Una Una persona Respetuosa Un gran caballero Un hombre Que ofrece Su amistad Auténtica Porque En este salón De clase Valga decirlo Profesor Si que es difícil Lograr construir Esos lazos Que nos permiten Desnudar La realidad De la condición Humana Y conocer A la persona Con usted Tuve la oportunidad De ver Muchísimas veces En mi caso A Isabela En su caso A sus nietas De sonreír De soñar De pensar Que ojalá Este país Nos pueda ofrecer Unas mejores condiciones Y como lo decía Emel Usted es como un denominador Porque fíjese Que hoy Muchos Que representamos Entre otras cosas Ideologías Que muchas veces Se contraponen Encuentran en usted La oportunidad Para exaltar Esos valores Que debemos Que debemos tener Todos Ojalá Quienes lideramos Y quienes Debemos dar Ejemplo En el servicio Público Así que Desde ayer Que su equipo Además Que lo debo Felicitar Porque Yo tengo una teoría Y es que Quienes trabajan Con uno Se parecen a uno Su equipo Que ahora Son mis vecinos Además Y creo que Siempre existe Una cordialidad Maravillosa Una buena palabra Un saludo El respeto Representan Lo que ustedes Así que Seguramente Habrá un tiempo Por supuesto El más importante De poder compartir Con la familia Que es lo que Al final Siempre queda De seguir Haciendo cosas Y estoy segura Que usted va a representar Sus ideas Su talante Democrático No solamente En espacios De elección popular Sino seguramente En otros escenarios Donde abrirá puertas Para que haya Una discusión sana Para que haya Concertación Como buscó Hacerlo acá Pero sobre todo Para buscar Construir Desde la pedagogía La construcción De unos mejores valores Como sociedad Así que Mi amistad Mi respeto Y mi gratitud Siempre Por ser un hombre Caballeroso Con esta mujer Que llegó hace 8 años También al Consejo Bogotá Dios lo bendiga Celio Me aprecio siempre Juntos al Consejo De Bogotá Y compartimos Muchos momentos Sé que Usted es De origen Moriquireño Y ha sabido Representar Muy bien A cada uno De los bogotanos Que lo ha elegido Hemos tenido La oportunidad De compartir Muchos proyectos Juntos Podría decir Que me ha apoyado En casi todos Por no decir todos Guardo el sinsabor De en algún momento No haber apoyado Un proyecto Del cual me arrepentí De su autoría Pero afortunadamente La vida y el tiempo Permitió que más adelante Pudiera salir De ese proyecto Mil gracias Por cada uno De los años Que compartió Con nosotros Gracias por la presidencia Que usted tuvo Aquí en el Consejo Bogotá Donde también Nos enseñó A quienes estábamos Arrancando A liderar Precisamente En nombre De los concejales Las labores Hacia los bogotanos Gracias por la innovación Tecnológica Que hizo en su momento Y recuerdo Siendo usted presidente Aquí De este recinto Gracias por el saludo Que nos da todos los días A cada uno Con esa sonrisa Con ese respeto Con ese cariño Y como lo decían Mis compañeros Gracias porque Rolando fue muy claro Usted ha sido Un hombre respetuoso Un hombre de buenas palabras Un hombre que Ha impuesto su opinión De la mejor manera Y de la manera más Adecuada Correcta Respetuosa Y creo que cada uno De nosotros Lo va a llevar Con mucho cariño En el corazón En estos 16 años Que he estado aquí Es la primera vez Que un concejal Despedimos De esta manera Y pues Sé que para usted Eso también va a ser De mucho orgullo Y felicitaciones Por lograr Tanto cariño Y amor No sólo de los funcionarios Del consejo Sino de los mismos concejales Mil gracias Por todo lo que haces Profe Celio Mi más sincera Felicitaciones Por todo lo que ha hecho Acá en el recinto Con los compañeros Acá en el consejo Mi más sincera Admiración Y respeto Por la gran persona Que es usted Como vecino Allí En mi oficina Vecino De mi curula Acá Le he aprendido Bastante Usted es Como un padre Para todas las personas Que estamos acá No entiendo La política A veces Es bastante Perversa Fui uno de los primeros Que protesté acá De su exclusión De la lista No entiendo Cómo usted Independientemente De las ideas Políticas Que tengamos Cada uno No entiendo Cómo usted Y el concejal Carrillo Fueron excluidos Teniendo el poder Legítimo De la comunidad Para decirle A Bogotá Que ustedes Merecen Continuar En esta ciudad Trabajando Desde el consejo Independientemente De que estemos En una orilla O en la otra Pero Vienen cosas Muy importantes Para su vida Profesor Celio Y lo quiero ver En el Senado De la República Y yo Yo invito Al gobierno nacional Que usted apoyó Con gran ahínco Que fue uno Que fue uno De los pilares Para que Saliera Este gobierno Avante En su elección Que así como Lo excluyeron De esta lista De esta corporación Lo incluyan Por derecho propio En los primeros lugares Que se merece Allí en el Senado En las próximas elecciones Dios lo bendiga Felicitaciones Profe Celio Recuerdo Cuando mi campaña Hace cuatro años En una entrevista Lo conocí ¿Se acuerda? Si recuerda Ahí tuvimos la oportunidad De conocernos Me hizo caer En la cuenta De los errores Que muchas veces Los primíparos Cuando aspiramos Al consejo Queremos hacer Tanto antes De llegar acá Y recuerdo Que me decía De esas cosas Que cuando ya Uno es concejal Que por más Que uno quisiera ser No se pueden ¿Se acuerda? A la salida De esa emisora Y luego De tener la oportunidad De hacer parte Del consejo Bogotá De ser su colega Pude Evidenciar Que lo que Me decía Ese día Eran Palabras Reales Y lo más importante Colega Celio Que usted Para todos Nosotros En este recinto Es un señor En todo El sentido De la palabra Y le quiero Decir una cosa Por más De nuestras diferencias Políticas Siempre ha sido Alguien Que ha dado El debate Con altura Jamás Un irrespeto Toda Mi admiración Para usted Profe Celio A mí no se me Olvida Que tuvo El detalle De acompañarme Cuando mi hermano Falleció Inmediatamente Anoche me informaron De este evento Dije Yo a mi querido Colega Serio Lo acompaño Fui de los primeros En llegar Y más allá De este recinto En su despedida Que solamente Es del consejo Conmigo Siempre va a tener Un amigo Profe Celio Buen viento Y buena mar Bueno profe Muy buenos días Los homenajes En vida Y un reconocimiento Especial A Luis Carlos Leal Por este momento Tan especial Para los que Hemos tenido El honor De compartir Con el profe Celio En particular Para mí En este periodo Profe Los homenajes En vida Y eso es lo que Usted está viviendo Vea alrededor Suyo Cuanto cariño Cuanto afecto Cuanto amor Y cuanta admiración Por su merced Eso es lo que Uno se lleva En el corazón Ese es el trasegar Político Todo lo demás Es vanidad Hoy usted garantiza El quórum Que a cuatro días De las elecciones En este recinto Además Se puede ver Ese reconocimiento Es para usted Y eso solo lo logra usted Todos los colegas Aquí esperando Poder darle un mensaje De cariño Y de afecto Profe Hemos estado En orillas distintas Ideológicas Pero si alguna vez Me preguntaran Que aprendizaje Me llevo En mi vida política Del profe Celio Nieves Solo tendré que decir Con absoluta Claridad Que las ideas Se defienden Con argumentos Las posiciones Políticas Con argumentos Pero los temas Políticos Jamás Jamás Se llevan Al ámbito personal Esa es su gran Enseñanza Para mí Para Oscar Ramírez Baos No puedo retirarme Y no puedo dejar De decirle un mensaje Especial De la doctora Nelly Patricia Mosquera Dos veces presidenta De esta corporación Que le envió Un mensaje Muy sentido Que espera Que en la vida Los vuelva A encontrar Que siempre Lo lleva En su corazón Que siempre Lo lleva En ese corazón Gracias por cuidar Del embarazo De ella De sus mellizos Por enseñarle A sus hijos A leer A los mellizos A María José Jerónimo Que lo adquiere Lo admire Y lo respeta Hasta el cielo Que todo un señor A todo señor Todo honor Y eso es lo que usted Significa Para muchos concejales Para mí en especial Profe Celio Mi abuelo Ustedes bien saben Es analfabeta No puede ir A la escuela Normal Tiene segundo De escuela No sabe leer Ni escribir Y a mí me enseñó Que cuando uno En la vida No decide La vida Lo decide Profe Tal vez Si esta circunstancia No hubiese pasado Totalmente injusta En su vida Usted no tendría La oportunidad De ser senador De la república Espero que Dios Le bendiga Llegando al senador De la república Mi admiración Y respeto Profe Dios me lo bendiga Bueno Después de Escuchar a todos Los concejales Tan inspirados Yo quiero Decir Que realmente Hay seres Que se han formado Con una sensibilidad Particular Y que En estos momentos Cobra Más valor Los procesos De formar Un líder Celio Es Realmente Una inspiración En todo el sentido De la palabra Hecho un camino Largo Juicioso De niño De joven Como líder Estudiantil Después Desde su sector FECODE El gremio Los maestros Ha hecho Una carrera Luego Como Fundador Del PDI Ahí Tuve la oportunidad De ver Nacer Los sueños De una ciudad De un país Diferente Tan solo Tenía 22 años Y me acuerdo Tanto Esa transición Del polo Democrático Independiente Al polo Democrático Alternativo Y uno No se explica Y creo Que ese No puede Ser La política Celio Que quien Ha ayudado A construir Tenga Que estar Excluido Que quien Ha trabajado Precisamente Por construir Alternativas Para esta ciudad Y para este país Porque ese fue El tránsito Del polo Democrático Independiente Al polo Democrático Alternativo Precisamente Hoy Está excluido Ha hecho Una labor Importante Que no solamente Son los 36 Acuerdos Los debates De control Político Sino también La constancia De llegar aquí Con ese respeto A este espacio Esta Es la corporación La primera autoridad Política Pero no solamente Porque lo diga El estatuto orgánico De Bogotá El 1421 Sino por los seres Humanos Que habitan Estos espacios Entonces Celio Llega puntual Tiene su agenda Es juicioso Y uno diría Después de ese Camino en la vida De juicio De dedicación A la labor social De todas estas Iniciativas Merecería Son los méritos Estar en un lugar Donde pueda Seguirle sirviendo A Bogotá Y a este país Lo que hemos visto Es triste Gente sin méritos Gente sin trabajo Comunitario Y social Ocupando Los cargos Donde se toman Decisiones De la cual depende La vida De los colombianos Entonces esa pena Justo Y bueno Yo me quiero Unir A las voces Y a las palabras De otros concejales Que cuando se ha hecho El trabajo Bien Con responsabilidad Y se tienen Los méritos Pues se tienen Realmente Las condiciones Para estar En los espacios Para seguirle Sirviendo A Bogotá Y a Colombia Entonces un abrazo Y un llamado También para el polo Que yo creo Que en estas elecciones Perdió A uno de sus dirigentes Más importantes Y yo creo Que también Al pacto histórico No es así Como vamos a construir Un proyecto Alternativo Creo que No importan Solo los propósitos También importan Las maneras El cómo lo hacemos Y yo creo Que cada vez más Tenemos que trabajar Por una democracia Real Tenemos que trabajar Porque Nuestras bases Se pueden expresar Yo considero Que es inconcebible Que unas cuantas personas Decidan el futuro De Celio Porque son sus electores Las que le han dado El lugar A estar en este espacio Y la soberanía popular Reside Reside Es en sus elegidos Y en lo que él representa Muchas gracias No hay mal que por bien No venga Doctor Celio Nieves Es irónico Que Una persona Del talante Suyo Que Ha venido Pregonando Durante toda su vida Por lo menos En la que yo le he conocido Los temas De inclusión De diversidad De igualdad Eso que está contenido En nuestro artículo Séptimo Y trece De la constitución Política Usted Lo ha hecho Material En su vida Y obra Aquí en el Consejo De Bogotá Por lo tanto Reitero Que resulta irónico Que hoy Quien Pregona Y defiende La diversidad La inclusión Los enfoques Diferenciales Discurso Sobre el cual De manera Fluida Podíamos Conversar Con usted Aquí al interior Del consejo Termine siendo Excluido Es irónico Para la democracia Es irónico Para una Ciudad Que se llama La capital De la república La capital De la inclusión Que quien Defendió aquí Las banderas De esa diversidad Las políticas Públicas Étnicas Los vendedores Informales De hecho Usted es el autor Del acuerdo Distrital Por el cual Se creó El día Del vendedor Informal Se conmemora El día Del vendedor Informal Y otro tipo De iniciativas Que van como En esa misma Línea De Favorecer A las Poblaciones Que se vienen Quedando atrás Sé que Si Dios Quiere Mantenerme En esta Corporación No va a ser Fácil Sostener Este discurso Y validar La necesidad De reconocernos En la diversidad Reconocernos Como iguales Porque usted Era un gran Pregonero Desde su Curul No sé El dicho Lo dice No hay mal Que por bien No venga Y yo sé Que Esta es una Buena señal De un futuro Alentador Para usted Porque Usted Nació Para servir Y es un Ejemplo De vida Felicitaciones Y le deseo Lo mejor En sus días Venideros Muchas Muchas gracias Doctor Luis Carlos Por este Valioso Reconocimiento Muy justo Bueno Lo primero que quiero Decir es Agradecer A Luis Carlos Por haber Tomado Esa iniciativa Tan absolutamente Oportuna Y pertinente Y por supuesto Para Celio Mi hermano Estoy impactado Y sobre todo Conmovido Por el La capacidad De desatar Amor Y cariño Pues en este Escenario Y si eso es así Eso lo único Que ratifica Es que usted Es un Gran ser humano Viví con usted Porque somos Hermanos de lucha Esta reciente Experiencia Fatídica Tormentosa Siempre estuve Con usted Conversábamos Permanentemente Porque Usted lo sabe Muy bien Lo he dicho Tanto en público Como en privado Usted tenía Que estar En esta lista Me dolió Enormemente Me parece Que fue Extraordinariamente Injusto Su exclusión Y quiero terminar Diciendo lo siguiente Ya cuando Se Finalmente Se pudo Inscribir La lista Iniciamos Iniciamos Esta campaña En el pacto Histórico Y usted Dio una lección Moral Enorme 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 Justamente Porque usted Es de No solamente Un buen ser humano Sino Un gran pedagogo Y si hay Y si hay algo Que caracteriza A los pedagogos Es la virtud Del ejemplo Mucha gente Consideraban Que Tras esa Desastrosa Forma Como se Conflamó La lista Usted Se iba A sustraer Y usted Le ha dado Una lección Enorme A este proyecto Político Del que Usted Y yo Hacemos Parte Usted Siempre Ha estado A lo largo De estos Cuatro meses Después De su Injusta Exclusión Al frente De esta Campaña Como si Fuese La cabeza De lista Creo Que este Ejemplo Que acabo De Relatar Lo muestra Usted En toda Su dimensión No solo No solamente Humana Sino también La más importante La dimensión Ética Que es fundamental Para la reconstrucción De una sociedad Gracias Celio Celio Te conozco Hace muchos años Desde que soy una niña Cuando venía aquí Al consejo Con mis papás Y sé que eres Una gran persona Que a pesar Que pensamos Muy distinto Que estamos En orillas Ideológicas Muy alejadas Siempre has sido Respetuoso Has defendido Tus ideas Y creo que eso Es muy valioso Defender las ideas Con respeto Y con argumentos Yo soy una mujer Que cree profundamente En Dios Y yo sé que Dios Te tiene para cosas Más grandes Aquí ya cumpliste Un ciclo Dejaste Huellas bonitas Dejaste muestra De trabajo Y de disciplina Y creo que También has dejado A sus profesores Que si quieren Trabajar por los niños Que si quieren Y que creen En la educación Mi familia Te desea lo mejor Sabes que te queremos Mucho Y bueno Buen viento Buen amar En todo lo que hagas Vas a hacer mucha falta En el consejo Creo que esos concejales Que llaman a la cordura Están aquí Muchos en vía de extinción Pero bueno Esperamos verte En otros escenarios Haciendo lo que te gusta Y que Dios te bendiga Y también que Tengas tiempo Para disfrutar A tu familia A tus hijos A tus nietos Que a veces Aquí en el consejo Es tan difícil Hacerlo por el trabajo Tan, tan, tan duro Que tenemos Todos los días Los fines de semana Y sobre todo El compromiso con la gente En verdad Te deseo lo mejor Y estás aquí En el corazón No solamente Diana Diego Sino en mi familia Un abracito Y que Dios te bendiga Bueno, profe Muy pocas personas Conservan El cariño Y la constancia Durante tiempo Durante tanto tiempo Por lo que hacen Usted nunca dejó De ser un maestro Siendo un concejal Siempre siguió siendo Un maestro Una persona Entregada A las causas sociales Una persona Entregada Por las reivindicaciones Sindicales Una persona Que nunca Olvidó El lugar Político Social De donde salió Una persona Una persona Que desde su juventud Empezó su carrera Política Y que siempre Estuvo De este lado Una persona Que Ese amor Lo ha seguido Entregando Aunque sea Estos últimos días Ya cuando Este consejo Está neutro Cuando todo el mundo Está concentrado En todo menos En el control En el control Político Hacer En esta Corporación El ser un hombre Juicioso De presentar Proyectos De acuerdo Que pusieron Discusiones Políticas Importantes De ciudad En esta Corporación Los debates De control Político El habernos Yo supe Siempre De la existencia Del polo Y que nos encontramos Seguramente Usted no se acuerda De mí En mis épocas Del polo joven Antes de que nos sacaran Del polo Y que hace Cuatro años Que quisimos Hacer un video Aquí con Aida Bella Que nos permitió El ingreso Al recinto Fue usted Y posteriormente Pues haber podido Conversar Con tanta Familiaridad De venir De una escuela De lucha Y de pelea O sea No es No son las personas Son las causas Las personas Somos Pasajeras Hoy estamos acá Mañana seguramente Estamos en otro lugar De enunciación política O simplemente Ya no lo estemos Pero las causas Y los legados Son los que deben Permanecer Lo que debe Digamos Pasar A la historia De poder Decir que representamos Unas causas concretas Como la educación pública El derecho a la ciudad El derecho Al trabajo digno Como lo mencionaba Libardo Es un momento Todo el tema Del trabajo digno En la tarifa diferencial Que aquí nadie Puede quitarle A ustedes Autoría De haber sido El autor Del acuerdo Que reconoce La tarifa diferencial Para estudiantes Yo cuando estaba En la universidad Hicimos recolección De firmas Cuando Caicedo Era concejal Por la tarifa Diferencial Para el transporte Público Ya en esa época Era para las personas En condición de discapacidad Antes de que entrara Petro Como alcalde Mayor de Bogotá Sé que dicen por ahí Arrieros Somos En el camino Nos encontraremos Y tengo la plena seguridad Que no nos vamos a dejar De encontrar Porque el camino Es largo Y sabemos Que las peleas Que tenemos que seguir Dando por la democracia En Colombia Son muchas Y creo que en eso Coincidimos totalmente Con el profe Yo Digamos Lo he expresado Y que lamento Y pues lo que sucedió Al interior del pueblo Y lo que presentaron Los nombres Que se presentaron Al pacto histórico De parte del pueblo Democrático Para la conformación De la lista Siempre Mi respeto Siempre mi admiración Profe Tramitamos las diferencias En una En un espacio De cordialidad Sé perfectamente Que su legado Permanece Y sé que va a ser Muy difícil Que alguien llene Su curur Gracias Profe Yo Quiero recordar Cómo lo conoció A usted Lo conocía A usted Y el profe Es amante De los pines Entonces todas las mañanas Iba a preguntarle Hoy qué pin tenía Qué significaba De adónde había venido Me hablaba El de Portugal Que se pone mucho A usted Que le gusta bastante Y la verdad Profe Me acercaba a usted Era pues Para buscar Realmente Digamos Honestamente Esa es la razón Una cercanía a usted Conocerlo a usted Escucharlo a usted Aprender sobre todo De usted Siempre además Ahí comenzamos Digamos A entablar Una relación Como de confianza En donde siempre Le puse mucha atención Al profe Yo me le sentaba Al lado al profe Siempre me le siento Todavía Lo busco Y me le siento Y hablamos del país Las críticas fuertes Inteligentes Además Profundas Del profe Que me ponen Siempre entonces A reflexionar A reflexionar El profe Yo le pregunto Por el nuevo liberalismo Y siempre Es bastante duro Con nosotros Por eso le está Dando risa Y nos íbamos Allá atrás también Y hablábamos También de Luis Carlos Galán Y me contaba Lo que el profe Opinaba De sus discursos Y además De su crítica Que además Siempre es generosa Es fuerte Es seria Pero además Es sincera Es honesta Y eso es lo que uno busca Además En políticos Profe Yo le quiero decir Que usted es materia De orgullo Probablemente Para el polo Para la política De este país Pero además Es materia De admiración mía Espero seguir aprendiendo De usted Y usted tiene Una vida digna De ser admirada Y perseguida Recalcada Digamos Replicada Le deseo Lo mejor Espero seguirme viendo Con usted Y que bonita sorpresa Me he llevado Yo hoy Realmente no sabía Hoy que teníamos Esta 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 Reconocimiento Para usted Y así como lo dice Aquí Oscar Ramírez Yo Si Vaos Oscar Ramírez Vaos Yo iba a irme Para otro lugar A hacer Y a seguir Mi campaña Pero preferí Y estoy En este momento Cancelando O posponiendo Esas labores Proselitistas Para hacerle Este reconocimiento Y para quedarme Con usted A admirarle Y a reconocerle Su vida Y su trabajo Muchas gracias Profe Por todas las enseñas Profe Celio Tal vez Tal vez Con usted Hemos conversado Mucho Durante todos Estos años Que hemos Departido Al interior De esta Corporación Evidentemente Evidentemente Pues tengo Que agradecerle A Luis Carlos Leal Cuando al interior Del comité De acreditación Nos pusieron En consideración Esta De reconocimiento Dije Luis Carlos Se fajó Y se fajó Porque este Es un reconocimiento Que votamos Con Con orgullo Finalmente Tenemos que agradecerle Mucho Para llevar Un consejo Tranquilo Aquí Tenemos discusiones Y controversias Pacíficas Por supuesto Y usted Es uno De esos Abanderados De la controversia Con palabras Con fundamentos Y muy pacífica Y de verdad Que le aprendí Mucho En todos Estos años Siempre Nuestras Conversaciones Giraban En varios Tonos El tono Político El tono Profesional El tono Familiar Porque usted Es muy Amigo Y amante De su familia De sus nietos Lo hemos visto Desplazarse A otros Continentes A visitar A su nieto Para un Cumpleaños Y eso Nos representa También A nosotros Los valores Morales Los principios Y valores Que usted Nos ha enseñado Aquí seguiremos Profe Estoy seguro Que Volveré El próximo Periodo Y me harán Falta Esas discusiones Vallenatólogas Que hacíamos Allá En la parte De atrás Sobre el Festival De Villanueva Guajira Que nos quedó Pendiente De ir Y será Profe Para mí Un orgullo Tener la oportunidad De visitarlo Donde quiera Que esté Y aquí Estarán Las puertas De mi oficina De este Consejo Y la de todos Los amigos Estoy completamente Seguro Que así será Porque usted Es una persona Que nos enseñó La lealtad Y nos enseñó El verdadero Sentido De la amistad Independientemente De las diferencias Que nos traen A colación En esta corporación Que es eminentemente Política Buen viento Y buena mar Profe Lo respeto Lo aprecio Y lo quiero mucho Querido Celio Lo conozco De hace muchos años Incluso Vecinos En varios lugares De esta ciudad Lo conocí Como líder De los maestros De la asociación Sindical De maestros De la asociación Distrital Y hemos tenido Tal vez Un camino Recorrido Parecido Y pienso Hoy Celio Que cuando uno Despierta Tanto amor Tanto respeto Es porque En la vida Ha dado Respeto Y amor Siento una Gran admiración Una identidad Con usted Celio Porque Creo que El camino De la paz De la democracia Del desarrollo Humano Para nuestro país Para nuestra ciudad Ha sido lo que Nos ha unido Y hoy nos une Ser abuelos Creo que El amor Por los nietos También nos une Lo que hemos Escuchado hoy La gente Que está aquí Acompañando Esta iniciativa Tan valiosa Del concejal Luis Carlos Leal Demuestra Que la vida No ha sido En vano Y que hay mucho Todavía por hacer De parte suya Así que no siento Que se va Para ninguna parte Sino que seguiremos En un propósito Común En un camino Que tenemos Que seguir Recorriendo Por el bien De nuestra sociedad Nuestro país Y nuestros nietos Y nietas Un abrazo De corazón Celio No me despido No me despediré Porque Repito Seguimos En este camino Que la vida Nos ha dado En el que Usted es un ejemplo De respeto Y de convicción Abrazo Profesor Celio Creo que aquí Ya muchos han dicho Cosas acerca De su trabajo En el consejo Sobre su papel En la vida política Y quiero agradecerle También Concejal Leal Por permitir Este espacio Para darle Un homenaje A una persona Que no solamente Lo merece Como político Sino lo merece Como ser humano Yo creo que Más allá De las diferencias Y de las disputas Políticas Que pueda haber Llega un momento En el ejercicio De la política Donde Donde Desgraciadamente Que cometieron Que está por fuera Morales Ni los votos Ni los votos Pero aquí Están sentados Tomando decisiones Que creo yo No tendrían El derecho De tomar Pero además Está en juego El futuro político De todos los que Estamos en este sector Porque eso Que le hicieron A usted Profesor Celio Se lo pueden hacer A cualquiera Felicitaciones Por su interesa Y muy buena suerte En lo que venga Profesor Celio Para mí Para mí Es un placer Lo conocí Hace algunos años Siempre hemos tenido Maravillosa comunicación Desde que estuve En la Secretaría De Ambiente Usted fue el que Promovió El tema De las bolsas Reutilizables En Bogotá Sacamos ese proyecto Adelante De su autoría Reconozco Con usted Un gran liderazgo Pero además Lo que hemos visto hoy Desde que yo tengo Un uso de razón No sabe He visto En el Consejo de Bogotá Que todos los concejales Sin importar el partido Y las posiciones políticas Le hicieron un homenaje A un concejal Como usted Me duele Que no vaya a estar El próximo Cuatrenio Usted es una persona Valiosa En el mundo político Y sé que lo voy a ver En otro lado Como es mi compañero Álvaro Acevedo Sé que estará En el Senado De la República Haciendo el deber Por la Patria Y llegará A esas grandes ligas Como muchos Quieren estar Entonces Lo felicito Profe Y además Lo felicito Por lo que ha hecho En el Consejo Esto es una muestra De lo que usted Ha hecho En el Consejo Ojalá Ojalá Tengamos Toda esa Esa oportunidad De hacerlo Y más valioso Que lo hagamos Antes de elecciones Porque es un muy buen Mensaje Para que La gente sepa Cómo se debe hacer Política Que sin importar Las diferencias Ideológicas Siempre hay formas De realizar el debate Con altura Todo mi respeto Para usted Profe Celio Para su familia Para sus seres queridos Para sus compañeros Y aquí cuenta Con un amigo Para seguir dando Las batallas Hay que dar Mil gracias Por estar acá Consejo Alonzaga Gracias Buenos días Profe Y Qué bueno Estar aquí En este De verdad Sentido Y merecido Reconocimiento Gracias a Luis Carlos También por Por hacer esto posible Y yo quería Profe Darle las gracias Darle las gracias Por lo que usted ha hecho Por esta ciudad Por esta corporación Y en lo personal Gracias porque siempre Desde que yo entré Al consejo Fue de las primeras personas Que me brindó Esa amistad Siempre un cariño Siempre la fraternidad Y quiero también Enviarle un mensaje De toda mi unidad Apoyo normativo Tiene su fanática Ahí de usted Fuimos vecinos De oficina Mucho tiempo Y quiero decirle Que desde Nuestra unidad Todo el cariño El respeto Y la admiración Profe Por la calidad De ser humano Que ustedes Por los consejos Que siempre nos dio Por las visitas A nuestra oficina Siempre A saludar Siempre con la mejor Energía Y sé Profe Que vendrán Cosas mejores Y espero que Dios Me permita seguir Siendo su amigo Y seguir Compartiendo Dios lo bendiga Profe Muchas gracias Por lo que ha hecho A usted por esta ciudad Gracias Apreciado profesor Celio Que sea esta la Oportunidad No solo para sumarme A estas palabras Que cuando se dan Desde diferentes Espectros políticos Diferentes formas De pensar Sin duda alguna Recoge La capacidad De entender Que no solo pasó Un funcionario público Por esta corporación Que tenía causas Y convicciones E ideales Que defender Sino que pasó Por esta corporación Un ser humano No solo con calidad Valor Y sencillez Sino que supo Ser muy sensible Cálido Y muy amistoso Con cada uno De nosotros Desde que yo llegué Al Consejo de Bogotá Pues uno llega Con ciertos Temores Incertidumbres Cómo va a ser El proceso Con quién se va a encontrar Y cuando lo saludé Y lo conocí a usted Me di cuenta Que por más diferencias Que pudiesen existir Habían muy buenas personas Pero más allá De esa excelente persona Que usted es Y se ha reconocido aquí Por varios colegas Me impresionó mucho El día que en la virtualidad Y en la pandemia Usted con tanta rigurosidad Se conectaba Y se quedaba horas Ahí al frente De ese computador Pues seguramente Sin necesidad De hacerlo Porque uno podía Pues apagar la pantalla Y hacer algunas Y hacer algunas otras cosas Mientras tanto Porque eran sesiones Intensas Esta corporación Trabajó Como ninguna En el país Y los medios de comunicación Lo registraron Pero a mí me impresionaba Debe ser muy significativo Para el profesor Celio Y después me puse a averiguar Y me di cuenta Que usted llevaba Periodos Tratando de sacar Esa iniciativa adelante Y la había logrado Eso es lo que me permito Y afirmar Que es fácil Encontrar personas Que incursionan En lo público Por convicciones Y otras Por conveniencias Y cuando uno ve Su trayectoria Se da cuenta Que usted Entró a esto Por convicciones Y causas claras Que hasta su último día Defendió Así que En medio de las diferencias Ideológicas Y políticas Profesor Celio Mi reconocimiento Mi gratitud Y ojalá Que estos escenarios De toma de decisión Se puedan llenar De personas Tan humanas Como usted Respetuosas Y apasionadas Por las causas Y las convicciones Que hacen Que el uso De estos micrófonos Tengan mucho sentido Que Dios lo bendiga Que disfrute Esta etapa De abuelo Que le ha bendecido Tanto a usted Y sobre todo Que sea Un ejemplo Y un modelo Para las nuevas generaciones De no solo Cómo hacer esto bien Sino cómo hacerlo Con una sensibilidad De persona Que construye Y no destruye Un gran abrazo Profesor Profesor Y maestro Un abrazo De admiración De reconocimiento Y un abrazo También Filial Desde la amistad Que hemos ido tejiendo Y conversaciones Que han ido construyendo Sentido Y que para mí Han sido Determinantes Al consejero Luis Carlos Leal Mil gracias Por hacer este Reconocimiento Este homenaje Son de esas ideas Que uno dice Cómo no se me ocurrió Porque es realmente Muy importante Esto Las conquistas Del poder cultural Son previas Al poder político Y usted expresa eso Y lo dijo Nuestro compañero De causas Que compartimos Muchas causas Usted y yo Antonio Gramsci Y la gran revolución Política También depende De una gran revolución Cultural Y Gramsci Lo tenía claro Y esa revolución Cultural Debe estar fundada En una gran Transformación Pedagógica Donde uno está Dispuesto a asumir El espacio público Las interacciones Cotidianas Que vivimos afuera Como unas interacciones De mutua transformación Como si estuviéramos En un aula Y eso es lo que Usted ha hecho Profesor Ser un maestro De nosotros Un más Un magíster Asumir Que podemos educarnos Unos con los otros No sólo en el aula Como usted lo hizo En muchas ocasiones Sino también En el ámbito político Acá en este recinto Pero con una claridad Enorme Que usted siempre ha tenido Y es que la revolución Cultural La revolución Pedagógica Es la que manda La parada Frente a las grandes Transformaciones políticas Todo mi reconocimiento Profesor Hemos tenido Unas charlas Humanas Demasiado humanas Que a mí me han Conmovido Profundamente Profesor Y que me han tocado Porque lo que le hicieron Fue una canallada Como se lo dije a usted Como se lo dije a Argote Y como en algún momento Se lo diré a Duzán Fue una canallada Lo que le hicieron a usted Fue una injusticia Lo que le hicieron a usted Y acá estamos Y acá estamos maestro El camino sigue Caminante No hay camino Se hace camino al andar Y claramente Este horizonte Común que usted Y yo compartimos Va a seguir Desde otras expresiones Cuente con nosotros Y mi más profunda Admiración Gracias Gracias de verdad Gracias maestro Gracias Mi querido Profe Celio Sabes que Te quiero Te aprecio Y que Te doy gracias Por permitirnos Compartir Contigo Diariamente Ese crecimiento De Antonia De Nina En la distancia Que sabemos Que eres un Gran profesional Un gran concejal Pero primero que eso Eres un gran ser humano Un abuelo dedicado Un padre ejemplar Y eso es lo más importante Y lo que más te caracteriza Gracias por Esta bonita amistad Que hemos hecho En este tiempo Por permitirme Conocerte también Desde lo personal Por endulzarnos También con esos Bocadillos Cada vez que Paseas Piensas En cada uno De los colegas Y eso es muy bonito Eres muy generoso Y bueno El tiempo de Dios Es perfecto Y los sucesos Que Rechazamos Contundentemente Que es El haber He tenido Ese mal gesto Por parte Del partido Que además Tú forjaste Y ayudaste En su crecimiento Y el miedo A que tú Siguieras También asumiendo Ese gran liderazgo Que has Formado Hizo que Hizo que tomaran La peor Decisión Que este Consejo Se pierda A un gran Concejal Como el Concejal Celio Nieves Quien fue Presidente De esta Corporación Pero lo más Importante Es toda Esa Siembra Por parte De los Acuerdos De ciudad Las gestiones Que De igual Forma Quedaron En los Territorios Y esperan Escenarios Mucho Más Grandes Esta es La escuela Del consejo Bogotá Pero es También la gran Oportunidad Para poder Visualizarnos En otros Caminos De mayor Reconocimiento También mi Profe Celio Muchas Gracias Profesor Vecino Y gran Amigo Concejal Celio Para mí Fue mucha Nostalgia Me acerqué A usted Cuando Me enteré De Esa injusticia Que se cometió Hacia usted Y le expresé Lo mismo Que le expresé La primera Vez Que lo Conocí Y fue Esa Gran Admiración Que siempre Le he tenido Que siempre Le he profesado Y que Más que todo Siempre se lo he Intentado Demostrar En cada Oportunidad Que tenemos Para charlar Hará Gran falta Usted En este Consejo A mí Personalmente Me hará Gran falta Esos Obsequios De bocadillos Que usted siempre Me entregaba En la oficina Nuestros intercambios De boletería Cuando teníamos Que ver Los partidos Esas Esas Grandes Canciones Que llegamos A escuchar Mientras Nos despejábamos Y pensábamos Fuera De todas Estas Complicaciones Políticas Que trae El recinto Sino En entornos En donde Podíamos Despejarnos Y pensar En otras Cosas Para mí Fue un honor Conocerlo Para mí Fue un placer Conocerlo Para mí Fue De gran Admiración Aprenderle Al máximo Todo lo que Pude Entender Aprender Y revisar Esos consejos Que usted me dio Y esos momentos De calma En que también Me llevó Cuando me decía Que la política Se analiza Tampoco es De pasiones Entonces Solamente De mi parte Concejal Mil gracias Mil gracias Por esos momentos Vividos Porque independientemente Que este fue Mi primer periodo En el consejo Y Creo que El único hasta el momento Sé Y tengo la dicha De decir Que al máximo Disfruté De aprenderle De compartir con usted De reírme junto a usted Y escucharlo Cada vez Que usted Prendía El micrófono En este recinto Mil gracias Profe y vecino Por todo Profe Estoy acá Usted es un gran hombre Usted es una persona Que Que la vida Le ha dado triunfos Y el hecho De estar aquí En el consejo De Bogotá Durante tantos años Yo creo que Para usted Fue Una gran aventura Y fue Una de las cosas Que en la vida Le dejaron marcadas Yo un día le decía Profe Esto lo obliga De pronto A dar el salto Y a veces uno No quiere salir De una zona De confort Y para usted El consejo Era su zona Porque acá vivía Y disfrutaba esto Pero esto lo obliga A que la gente Que ha creído usted Durante tantos años Se vea representada En algo mayor Y hoy tiene Todos los títulos Tiene todos los argumentos Para llegar a un congreso A la república Usted es esa persona Que aquí en el consejo Nos dio Lecciones Y a mí me dio Muchas lecciones Muchas lecciones De tolerancia Muchas lecciones De amistad Y hoy lo que está viviendo Usted en este consejo Debe sentirse Muy orgulloso Porque en el tiempo Que yo llevo Como concejal A ninguno De nuestros colegas Que ya hoy no son Concejales De Bogotá Le hicieron este homenaje Usted se lo merece Y merece mucho más Dios lo bendiga Pues creo que todos Han visto que esto Se sale De cualquier guión Han sido muchas Fueron muchísimas Las muestras Orgánicas Genuinas Espontáneas Que lo único Que indican Es lo que usted Tiene en su corazón Profe Fíjese que para muchos Esta semana Es una semana crucial Estamos en plena Esta semana electoral Y que muchos de ellos Hayan tomado el tiempo De quedarse aquí De permanecer aquí Para darle un saludo Profe Dice mucho De lo que usted es Bueno Prosigo a dar lectura De la resolución Resolución 063 Del año 2023 23 de octubre Por medio De la cual Se confiere La orden civil Al mérito José Acevedo Y Gómez En el grado Gran Cruz Año 2023 Acelio Nieves Herrera La mesa directiva Del consejo Bogotá En ejercicio De sus atribuciones Legales Y reglamentarias Considerando Que de conformidad Con la postulación Efectuada Por el honorable Consejal Luis Carlos Leal Angarita La comisión De acreditación En reunión Llevada a cabo El viernes 8 de septiembre Del 2023 En virtud De la facultad Otorgada Decidió conferir La orden civil Al mérito José Acevedo Y Gómez En el grado Gran Cruz Acelio Nieves Herrera Que el profesor Celio Nieves Herrera Posee una amplia Experiencia En el ámbito Sindical Y político Principalmente El sector De la educación Que su trabajo Como concejal Desde el año 2008 Le ha dejado A la ciudad 36 acuerdos Con un amplio Enfoque educativo Social Ambiental Para hacer Del distrito Un lugar Habitable Para todas Y todos Que a través De sus funciones Como concejal Y en el marco Del control Político A las entidades Del distrito Ha denunciado Irregularidades Y problemáticas En materia De recursos Presupuestales Movilidad Servicios De salud Seguridad Transporte Maya Vial Infraestructura Con el fin De velar Por los derechos De la ciudadanía Que el honorable Concejal Celio Nieves Herrera Además ha sido Puente Entre la ciudadanía Y la administración Distrital Exigiendo condiciones Dignas para el derecho A la ciudad De las y los Bogotanos En mérito De lo expuesto Entonces se resuelve Conferir la orden Civil al mérito José Acevedo Y Gómez En el grado Gran Cruz A Celio Nieves Herrera La presente resolución Rige a partir De su comunicación Invitamos entonces Otra vez A pasar al concejal Luis Carlos Angarita Y a las personas De la mesa directiva El presidente Eduard Arias La vicepresidente La primera vicepresidenta Atiquiua Y el segundo vicepresidente Oscar Ramírez Para hacer entrega Este reconocimiento ¿Qué le pones la banda? La banda Pero yo Si podemos despejar aquí Para que puedan tomar las fotos Pero si quieres ¿Tú le pones la banda? ¿Tú le pones la banda? ¿Tú le pones la banda? Sí Eso Lo pones la banda ¡Viva! ¡Viva! Gracias. Los concejales que quieran pasar para un registro fotográfico, por favor acercarse, gracias. Un momento, un momento, vamos a esperar a algunos concejales, creo que están mejor ubicados aquí en el frente, Pachito por favor si los diriges tú. Gracias. 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 manera el Consejo de Bogotá ha reconocido formalmente al Honorable Concejal Celio Nieves Herrera, quien por más de 45 años se ha destacado a través de su excelente gestión desde diferentes frentes, en beneficio siempre de la ciudad y quienes la habitan. Es momento entonces de escuchar al Honorable Concejal Celio Nieves. El micrófono es suyo. ¿Dónde está Luis Carlos que se siente por acá? ¿Me hace el favor? Bueno, mire cómo es la vida, ¿no? Muy chévere. Desbaratamos todo el orden del día de hoy acá en el Consejo de Bogotá por un reconocimiento a un concejal de la Capital de la República. Primero eso. Segundo, como lo dijo alguien, nos hemos mantenido en la sesión como en muchos momentos, porque esta corporación trabaja por supuesto con muchas ganas, con mucha rigurosidad desde la mayoría de los concejales y concejalas de la ciudad. Pero igualmente después de escuchar, es decir, voy a cambiar yo también mi libreto. Después de escuchar a mis colegas, hombres y mujeres del Consejo de Bogotá, quienes aprecio infinitamente, después de escucharles, ahora tengo un equipo mucho mayor que el que he tenido hasta ahora en el ejercicio de la lucha social, de la lucha sindical, de la lucha política, de la lucha comunitaria, porque miren, incluso de otras vertientes políticas, claro, tienen que renunciar a esos partidos porque los voy a involucrar en el equipo de campaña para el Senado de la República. Entonces, ustedes lo han querido así, lo han propuesto y yo acojo esa iniciativa. Entonces, vamos, vamos. Yo los grabé a los que hicieron esa propuesta, yo los grabé. Bueno, primero eso. Segundo, los amigos que no permanecen en este recinto que está hoy muy hermoso, muy engalanado, con mucha energía positiva, con mucho afecto, cariño, humanidad y amor y deseos de entrega y de trabajo, que eso es lo que nos debe animar, porque todos los que están de este lado, de la parte de atrás, del lado derecho mío, del izquierdo, de ustedes, los que están sentados, somos ante todo luchadores y ante todo trabajadores por dignificar a los más vulnerables de esta ciudad y de este país. Pero fíjense, yo les digo a la gente buena que siempre me acompaña, porque es gente buena, todos los que están acá, conmigo somos gente buena. Que lo que más me pone orgulloso a mí es ser maestro. Y cuando yo voy a un recinto o a una plaza o a una calle en el ejercicio de mi vida sindical, pero ahora, desde el primero de enero del año 2008, como como concejal de esta capital de la república, les cuento, sí, yo soy orgullosamente concejal, pero soy muy más orgulloso de ser maestro de escuela de toda la vida. Y fíjense, para los que no permanecen en este recinto, fíjense que yo nunca digo mentiras, sí, yo le digo a ellos y a ellas en las reuniones, que acá me conocen como el profe, y todos, ni uno solo, y eso es muy chévere, ni uno solo me dijo hoy concejal, que berraquera, todos me dijeron, profe, el profe, el profe, el profe, el profe, eso es un reconocimiento maravilloso. Bueno, yo quiero agradecerle infinitamente a todos los que están acá presentes. Están dedicados a un evento, pues que no es común. Esa parte, yo no la conocía, no la supe, porque no llevo sino 16 añitos en el Consejo de Bogotá. No sé qué haya pasado antes, si hubo un reconocimiento similar al que hoy me están haciendo, pero si no es así, me siento muy feliz, si no es así, me siento muy feliz, porque es el primer reconocimiento a un concejal en ejercicio que se va. Entonces, eso hay que hacerlo, como decía el concejal Ramírez Baos, hay que hacerlo en vida, y chévere que me lo estén haciendo, chéverísimo, muy interesante, muy importante. Entonces, a todos los que están acá, y no voy a nombrar a uno a uno, porque ahí uno la embarra, se le queda a alguien, y después amistosamente le llaman la atención. Hablo, por supuesto, también en nombre de mi familia, de Manuela, que está ahí, de Nina, que está allá, de Antonia, correteando por ahí. Mire, Antonia está abajo, porque ella está cansadita, ¿no? Yo que soy maestro, sé que la atención de un niño o de una niña, después de 15 o 20 minutos, se dispersa, y eso es chévere, para que se vayan a jugar. Entonces, no se preocupen, ella está ahí muy atenta, poniéndole cuidado al abuelo. Y ahí está Natalie, quien tiene en su vientre a Manuela. A toda mi familia, que está hoy acá, muy bien representadas. A Nicolás, mi hijo, allá, al lado de allá, al gigante. A la distancia, allá en Barcelona, a Catalina, mi hija, a Joel, su compañero de vida. A todos y a todas los integrantes de mi familia. Acá están representados en ella, también, por tres de mis sobrinos y sobrinas, Camilo, Camilo, Natalia, Valentina, Andrés. Y a mis hermanos, que a la distancia, están pendientes de este hecho de afecto. A todos mis primas, mis primas, a toda la familia mía, que las quiero mucho. Amigos y amigas, compañeros de lucha estudiantil, aquí hay gente de lucha estudiantil. Cuando por allá, en la universidad pedagógica, por esos avatares de la lucha, me echaron de la universidad. Pero aquí estamos, por ahí veo a Miguel. Amigos y amigas y compañeros de la lucha sindical, de la lucha cooperativa, de mis dos cooperativas que tanto quiero, de mis organizaciones sindicales, por las cuales estuve y dirigí muy bien, con otros amigos y amigas, de FECODE, de la ADE, a los líderes comunitarios de varias localidades que tuvieron a bien acercarse a este bonito efecto, evento. A quienes me han acompañado en la lucha social, en la lucha comunitaria, en el caminar. Yo soy un caminante de la lucha y de la vida. A los líderes comunitarios, cooperativistas, deportistas, ambientalistas, mujeres jóvenes, etnias, afros, ron, poblaciones diversas, etcétera. Con ellos es que he trabajado durante estos 16 años, más que antes, porque yo también aquí he aprendido a valorar a otras poblaciones, que seguramente antes no lo hacía, porque no tenía la información y el conocimiento debido. Pero esto también es un salón de clase. Para mí, como el de, el salón de clase de tercero, cuarto o quinto de primaria, allá en la escuela Nuestra Sabiduría, por detrás de la Balvanera, en el barrio Restrepo. Ese es el salón y este continuó siendo mi salón. Unas veces de alumno y otras veces de maestro. Unas veces escuchaba a todos mis colegas, a los funcionarios de la administración, que también los saludo con respeto. Hola. A los trabajadores y trabajadoras del Consejo, claro, soporte indiscutible del trabajo de este Consejo de Bogotá. A los que aún están y a los que se han ido, han fallecido, se han pensionado, fueron temporales, fueron interinos, fueron administrativos, fueron trabajadores ocasionales, pero esa planta maravillosa, histórica, que yo conocí con quienes compartí y les ofrecí mi afecto y me los gané de afecto a esos trabajadores maravillosos. A mis colegas concejales, a quienes también, como lo dije anteriormente, sobre los trabajadores, desde ese primero de enero del año 2008, hemos pasado por esta corporación, que nos hemos encontrado amablemente, que nos hemos ayudado, que nos hemos conocido, que hemos luchado cada uno por sus causas, seguramente algunas de las mías no compartidas, y así fue, otras por unanimidad, hermoso, bonito todo eso. Pero ante todo, como muchos de ustedes lo dijeron en esas palabras de reconocimiento, ante todo, fuimos los unos y los otros, seguramente unos más con otros, porque esa es nuestra sociedad. Acá nos encontramos lo que se refleja en la sociedad, no podemos ser todos del mismo talante, no podemos ser todos y todas de la misma emoción, del mismo tono, pero al final, teníamos que salir abrazados, de pronto uno salía emberracado por una vaina, pero al otro día estábamos en el mismo salón de clases. Esa es la vida, y esa es mi vida. A los policías que me han acompañado por estos tantos años, cuidándome, yo digo, y a mí es que me cuidan, si yo soy un hombre bueno. Sí, chévere, pero hay que cumplirle a la autoridad, que cumplir, que dejarnos acompañar con afecto, con responsabilidad. A los partidos políticos que están representados y que estuvieron representados en este consejo durante esos 16 años, también les debo mucho a unos más que a otros. Es tanto que se está hoy en una carrera política, en una disputa por la democracia, de muchos modos y de muchas maneras para llegar a las corporaciones. Unos criticamos las maneras de unos y seguramente los otros, las maneras de nosotros. Pero esta corporación se debe llenar de hombres y mujeres auténticos, trabajadores, leales, respetuosos, con propuesta, con iniciativa, con control, con acompañamiento a la comunidad. Eso es lo que yo desde afuera voy a vigilar. Yo no me retiro de la lucha sindical, no me retiro de la lucha política. Mis ojos seguirán en el Consejo de Bogotá. No sé, no sé si para volver, pero para decir, ahí dejamos una enseñanza, dejamos una experiencia, dejamos unos amigos, dejamos un don de gente y un sinnúmero de propuestas, que les voy a hacer seguimiento desde afuera. Yo tengo 36 acuerdos de ciudad, unos implementados en su totalidad, otros a mitad del camino, otros sin implementar, uno no se implementó. Entonces, yo desde afuera voy a hacerle vigilancia y voy a lograr con el acompañamiento de muchos de los que aquí están, porque van a volver merecidamente al Consejo de Bogotá para que me acompañen. Y aquí les voy a escribir, me van a tener como un ciudadano mamón, sí, para que ustedes hagan la vigilancia a los hechos de los otros concejales y para que la ciudad sepa que esta es una corporación que merece el respeto debido, desde adentro y desde afuera. Dice a todos los partidos, incluido el mío, incluido el pacto, no veo a Isaías, vea, es lo único que estoy nombrando, todos los días me busca arreglarme el calzado, un buen amigo. A mi equipo de la UAN, estoy como demorando, estoy apenas en los saludos, después cómo hacemos, a mi equipo de la UAN, de todos estos años, de todos estos años, un equipo maravilloso, un equipo que sin ellos no hubiéramos logrado esos 36 acuerdos, un equipo espectacular e importante para mí, un soporte único, sin ellos no hubiéramos hecho tantos debates de control político a los gobiernos cercanos y a los lejanos, porque también se los hice a los más cercanos y a los más lejanos, también le hice debate de control político. Con ellos construimos esas, esas iniciativas, esos acuerdos, pero fuimos a las localidades a acompañar a la ciudadanía que nos reclamaba y que de pronto llegamos allá y que por primera vez los conocimos. Yo tuve casi siempre el placer de dejarme invitar por gente que yo nunca conocía y allá los conocía en su territorio, en la calle, luchando por los servicios públicos, por la escuela, por el andén, por el pavimento, por la alimentación escolar, bueno, por lo que todos hacemos en este maravilloso Consejo de la Ciudad de Bogotá. A todos ellos yo les agradezco inmensamente, es un abrazo fuerte, es un mil gracias eterno, pero quiero hoy también reconocer un especial agradecimiento y un aplauso sincero a Luis Carlos Leal. que como muchos de ustedes también lo reconocieron allá en su intervención leal en esta, en su sitio, que ha ocupado en otras oportunidades, tuvo la iniciativa, fue su iniciativa. Yo fui el primer sorprendido, Luis Carlos, muchas gracias. No piensen que yo cuadré con Leal, no, yo nunca cuadro nada. Yo soy de frente, sobre la mesa, ahí, de frente, viéndonos, discutiendo, golpeando, como sea, pero cómo no agradecerle. Además, después, déjenme decir, de este éxito tan berraco en esta convocatoria, vean, están todos los concejales de Bogotá, eso sí, igual me lo repito. Pues algo hice por este Consejo, algo gané de ustedes, amigos y amigas concejales de la capital de la República. Definitivamente me emociona, me alegra, compañero concejal Leal. Muchas gracias. Este reconocimiento que hoy me están haciendo, que he recibido con un pergamino, con una medalla, con un pin, como lo decía Baena, cuando me quieran regalar algo, regálenme en un pincito, eso no vale en un dólar. Sí, un pincito, yo me lo coloco acá. Yo ya había entregado reconocimientos a personas jurídicas, a personas naturales, y yo nunca pensé que me encontrara hoy con una banda, yo nunca me imaginé, oiga, seguramente hasta presidente de la República puedo ser, ¿no? Oiga, y bueno, yo la voy a guardar con mucha gratitud, ¿sí? Es la máxima distinción que da el Consejo de Bogotá, y la tengo yo. Ojalá otros compañeros, compañeras, concejales, ciudadanos, maestros, a quienes se las he entregado yo, dirigentes comunales, líderes sociales, estudiantes, la puedan tener y la lleven orgullosos, ¿sí? Entonces, pues feliz, feliz. Yo en eso soy como muy cicatero, ¿no? Yo digo, ¿será que sí, hombre? Leal, de verdad me sorprendió. Y yo le dije a Leal, pero ¿cómo así, mi hermano? Y me dijo, pues así fue. La aprobó y le agradezco a la Comisión de Acreditación, como lo dijo Mandy, que tuvo a bien otorgarla por la postulación de Leal, a la mesa directiva, por supuesto, que tuvo a bien también volverse partícipe de ella y firmantes de la misma, a Edward, a Ati y al compañero Oscar. Muchas gracias. Yo no voy a decir más de lo que leyeron, de lo que escucharon a Carolina. Yo creo que hizo un excelente resumen. Es tanto que fue muy bien aplaudido. Pero déjenme decirles que ahí hay una historia de mi vida juvenil allá en mi pueblo, que ahí hay una historia de lucha estudiantil, que ahí hay una historia de lucha sindical y de lucha social, y por supuesto en este recinto, cómo no decirlo, de lucha política, porque a nosotros, más a unos que a otros, no nos han regalado nada. Muchos de nosotros, compañeros, y yo creo que la mayoría, nos hemos hecho a pulso para llegar a estas corporaciones, unos más que otros, pero indudablemente a pulso. En este consejo solo quiero dejar amigos. Mire, quiero decir que todavía no me voy. Yo mañana vuelvo. Y vuelvo a las nueve de la mañana a trabajar. Y me iré seguramente el 23 de diciembre. Y seguramente en cada curu les voy a colocar un pedacito de bocadillo moniquireño. Para que lo recuerden. Bueno, una cajita, vamos a hacer una inversión mayor a la de los años anteriores. Sí. Entonces, solo amigos y de todo, concejales, trabajadores de la unidad de apoyo normativo, de todos los 44 concejales de la ciudad, porque conmigo 45, todos ellos me respetan a mí. Todos los de las unidades normativas, claro que uno a veces se pone como quisquilloso de un lado y del otro, porque uno tiene que defender, sí, al opinador mayor, llamémoslo así, a su concejal, y eso está bien, hay que defenderlo. Como uno tiene que defender las instituciones, hacerlo con ahínco, con berraquera. Pero en medio de las contradicciones, y en esta intervención para mí, primero, primero lo humano, la gente, la persona, son 46 años de vida, de vida en Bogotá. Mira, yo llegué un 31 de agosto de 1977, cuando me sacaron de Puerto Boyacá. Y me vine a estudiar, y me vine a trabajar. Y mire dónde voy. Y con todos esos buenos deseos que ustedes tienen para mí, ¿a dónde voy a llegar? Para la despedida, habrá otro momento. Solo agradecimiento para quienes están en este lugar, el Salón Comuneros del Consejo de Bogotá, y para quienes seguramente por las redes nos están siguiendo, y sé que quisieron venir, pero por razones familiares, particulares, médicas, laborales, no lo pudieron hacer, algunos están capando trabajo acá, pero chévere que estén conmigo hoy. Estoy feliz por cumplir la palabra, por ser como su primer apellido, un hombre leal, que es difícil para otros serlo. Yo siempre lo he sido y lo seré. hasta el último día. Con la gente, con la política, con los amigos, con la familia, sigo con las causas de la paz y de la democracia. Los quiero mucho. Muchas gracias. 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 Ya reiteramos nuestras más sinceras felicitaciones por su grandiosa labor concejal, y de nuevo a usted, concejal leal, por esta iniciativa. Así hemos llegado al cierre de esta jornada, la del Consejo de Bogotá, su mesa directiva y el honorable concejal Luis Carlos de Alangarita. Agradecemos su atención y asistencia. Esperamos que esta celebración haya sido su total agrado y los invitamos ahora al Salón Social para tomar un cafecito y hacernos unos registros de fotos. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias. 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 Gracias.